Bienvenidos a Isla Mujeres Pues bueno, estamos aquí en espera de salida Nuestra autora Isla Mujeres en donde aparte vamos a snorkear Y hacer otras actividades, así que pues acompáñenme Así que pues, bienvenidos a este video Miren, este gatito está aquí en donde toman los barcos para las mujeres Se llama Kutuzu Y está esperando Está esperando que le traigan comida Y como no la han traído, está ahí O sea, tiene agua pero le falta comida Está esperando tranquilamente que le traigan su comida Y cuéntanos Kutuzu, qué tal la vida en el mar Si es más sabrosa o no Ay, qué hermoso Kutuzu Pues bueno, ya vamos a empezar con nuestro tour En cualquier momento ya nos pasan Y pues, bueno, fueron 500 pesos Estoy con un operador turístico que se llama Mario Tour Ahí les dejo los datos en la caja En la caja Sí, en la caja En la caja de comentarios Y pues, vamos a empezar Nuestro tour en teoría empieza más o menos a las 9 de la mañana Entonces, van a ser 5 o 6 horas más o menos Y pues, bueno, espero me acompañen en esta nueva aventura Pues ahora sí, iniciamos nuestro viaje a Isla Mujeres Pues bueno, ahí se están recogiendo los zapatos Y pues nosotros Los vamos a poner Por acá Pues nos vamos Hemos salido del puerto Pues ya casi llegamos a donde vamos a snorkear Más o menos ahí es donde se ven todos esos barquitos Así que, pues ya estamos casi listos Para bajar Pero Alexis Vamos a bajar por la parte más bajita La parte más cerquita al agua Que es la parte de atrás del barco Ahí vamos a ir bajando poco a poco Y sujetando las hojas amarillas ¿Cuánto es el recorrido? De aquí ya se puede ver más o menos De aquí ya se puede Les puedo decir cuánto es Es de aquí Hasta donde están aquellos últimos dos barcos La diferencia es de Esos magos Ni nadie puede nadar por su propia cuenta Siempre tienen que fijarse en donde me encuentro Si se dan cuenta tengo un player amarillo A ver Siempre vean donde estoy Si no están cerca de mí Pues no van a ver ni las chistazas Ni los horarios Ni los besos Y tienes que no vi esto Porque no vi el otro Pues nada más Nada más Nada más Nada más Al ya no Abernone Agregado 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 Azucar Agregada Agregado Me vieron que eran muchos colores Me vieron que eran muchos colores Bueno, aquí estamos Y ya llegamos a Playa Norte Que está muy bonita Es un banco de arena como pueden ver Y pues está súper bajito Entonces estamos aquí Súper bien Bien a gusto Vamos a ver ahorita unos peces Nos van a llevar a donde están Y pues muy bien Vamos a ver los peces Y les vamos a dar de comer Y les vamos a dar de comer Salud ¡Suscríbete! Y aquí literalmente estamos fincados En cualquier momento nos indican que tenemos que subirnos a la embarcación Para irnos a otro punto del tour Como ven Son los catamaranes que pues más van con fiesta y demás Si te gusta la fiesta Esos son tus tours Pues bueno, hemos llegado a Isla Mujeres A la parte del pueblo En donde vamos a turistear literalmente Y pues a ver que hay conocerlo y demás Pues hemos salido aquí del muelle Y pues vamos a Pues primero lo clásico, ¿no? Las letras Aunque ahorita deben de estar atascadas de gente Pero bueno, vamos a ver que Que podemos hacer al respecto Pues bueno, esta es la calle principal De Isla Mujeres Y como saben aquí Puedes alquilar tu carrito Durante todo el día Pues para recorrer la isla, ¿no? Y nosotros mientras vamos Viendo Lo que venden aquí Pues Nos dirigimos a El letrero que dice Isla Mujeres De acá detrás de las letras Vean qué bonito Malecón Que puedes caminar En las noches se debe ver Precioso esto Y probablemente no se vea nada, ¿verdad? Porque Porque no hay luces Pero no sé En una llena O en un atardecer Y aquí estamos Pues lo que vendrá a ser El centro de De Isla Mujeres Miren, está el Palacio Municipal Una pequeña explanada Bueno, no tan pequeña Y Su catedral Ahí está Mira, está bonita Y está chiquita ¿Cómo ven? Pues vamos a hacer Lo que se hace En todas las primeras veces Que vas a una iglesia Según decía mi madre Que es Pues presentarte Y rezar Y según Decía También Pues eso Te daba derecho A que pidieras Un pequeño deseo Bueno Así que Miren Aquí es donde Se toma El catamarán Que te trae Pero de Iscaret En la lectura Viaja A Luquís y las mujeres Prácticamente Sale cada hora Y cuesta 250 Adultos Viaje sencillo Obviamente Bueno Si lo tomas Por separado Serían 500 Y no 480 Para Quinteroense Son 240 El viaje redondo Para Isleños 90 pesos Y bueno Ahí está el señor Y bueno El famoso masaje Que te hacen Con los pececitos ¿Cuánto sale? Una persona por 300 O dos por 500 En este fish spa Pues hay muchos beneficios Pedicura natural Escolación Relajación Limpia de uñas Encerradas Rebacacallos Rebacallos Controla la mala Circulación Sanguínea Disminuye Reseguedad Por diabetes Desinflama los pies Wow Es todo Un milagro Médico Bueno Ahí te rentan Los carritos de golf De 9 a 5 de la tarde Puedo rentar Alguno ahí Y pues como les digo Aquí es la Calle principal De Isla Mujeres Vean Y bueno Aquí tenemos otra área Como de playa Vean que bonito La paleta de limón De mango De coco De fresca De uño Yo les recomiendo Que a veces Como les digo Aquí una zona De playa En donde Puedes conseguir Un masaje Entre otras cosas Y pues Ahí está El hermoso Mar Caribe Este es el parque Nacional Costa Occidencial De Isla Mujeres Punta Cancún Punta Nisú Orale Peleas internacionales En la playa De Kid Boy Marlene Azul Habita en aguas Templadas Y tropicales Del océano Atlántico Incluyendo El mar Caribe Y El otro Pez Es una barracuda Que abunda En el clima tropical Subtropical Fuera y dentro De las bahías Y estos son Los dos Que podemos ver Allá Arriba En la Entrada Por llamarle así A esta Zona de playa Y estos son Los cochecitos Que te pueden rentar Como ven Este es un tipo Y este es otro tipo Este es como para Cuatro personas Y el otro Es como para Seis Hay como una pequeña Glorieta En donde ya los autos Ya no puedan pasar Para aquel lado Que tienen que dar Aquí como para la vuelta O irse para aquel Sentido Con Donde está ese hotel Andador Vamos a ver Que hay para acá Y pues bueno Si sigues el camino Efectivamente Terminas En una hermosa playa Bueno Cuando estás en una isla Supongo que todos los caminos Te llevan a una playa Está bien Está bien Bueno Ya les llevé A este lado En donde ya vimos Que llegamos a la playa Aquí pues Es para que siga Recorriendo Todo Lo que es la isla Y pues bueno Nosotros ya tenemos Que regresarnos A nuestro punto De encuentro Porque si no Nos deja la embarcación Entonces Si ya nos amenazaron Que si No nos No los encontramos Ahí Tenemos que pagar Nosotros el taxi Hasta el restaurante Así que mejor Vámonos A Nuestro Lugar de encuentro Aquí compramos Nuestra bolsa O bueno Una bolsa Que vamos a Regalar Vean nada más Cuántos carritos Creo que también Se alquilan motos Pero vean Es una auténtica Invasion de carritos Aquí en Isla Mujeres Vean Todo el mundo Alquila carritos 30 dólares la hora Ah ok Y todo el día Por ejemplo La alquila 75 Ok Pues 30 Gracias Pues bueno Ya escucharon 30 dólares La hora Y en una hora Recorres tranquilamente La isla Así que pues Con razón Todo el mundo Creo que 80 Si no mal recuerdo Si lo alquilas Todo el día 70 80 Una cosa así Pero bueno 30 dólares Dentro de todo Entre muchas comillas Sobre todo Para los que ganamos En pesos Pues no está tan Caro Pues bueno Aquí ya estamos De regreso Al barco Para que no nos dejen Aquí está Bueno ya bajamos Del barco Y nos toca Ir a comer Por acá Aquí va Nuestro grupo Y vamos a comer Aquí junto Al ice bar Aquí está más caro 425 Ya está En 300 pesos Y bueno Aquí está No, hasta el restaurante No vamos a comer Ay, este es el ice bar Y bueno Esto es una especialidad De aquí De la región Es este pescado No me acuerdo ahorita El nombre Pero ahorita Se los pongo aquí Para que vean Ahorita les digo Que tan rico está Se ve muy bien Te lo sirven Con arroz Espagueti Y pues se ve Bastante rico Bueno pues vamos a entrar Al ice bar Son 18 menos grados Cycling Y bueno te dan aquí Las ropas Son como les decía 18 grados Y bueno te lo sirven 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí en Playa Tiburón, en Isla Mujeres. Miren, aquí también hay de estos, de los pescaditos, terapia fish. Bueno, eso fue en el restaurante donde comimos y pues ya nos vamos a ir a Cancún. Pues bueno, nos vamos ya a Cancún de nueva cuenta. Así que, pues me despido de este video en donde les mostré nuestro tour hacia Isla Mujeres. Muchas gracias por haberlo visto. Ya saben, se agradece un like, los comentarios. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales, que por cierto, les dejo aquí. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao. Vean los hermosos colores del Caribe. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.